Buenos días, hoy estamos de camino otra vez para un nuevo sitio donde quedarnos a dormir, está en la zona ya del sur de Gales, por encima de Cárdiz, pero antes nos hemos pasado por un pueblo que había encontrado por internet así de forma de casualidad, que es bastante llamativo, se llama Hai Onguai, me parece que es, y es un pueblo galés, lo que pasa que está un poco, digamos, entremedia de Gales e Inglaterra y el caso es que el pueblo este hace tiempo era poquita cosa, las autoridades de Reino Unido le echaban poca cuenta y un hombre, Rob no sé qué, se aburrió de que las autoridades no echaran cuenta al pueblo y decidió en 1977 declarar independiente este pueblo y se declaró el mismo rey, porque decía que el pueblo no estaba ni en Gales ni en Inglaterra, porque ninguna de las dos autoridades le echaban cuenta y aquí está su castillo. Y básicamente la parte importante de este pueblo es esto que hay aquí detrás, que hay un montonazo de librerías, este hombre se dedicó a recorrer lo que era Inglaterra buscando libros así a saco y los trajo al pueblo este, convirtió estaciones de bomberos en librerías y un montón de sitios así y la gente del pueblo al principio pensó que estaba loco, pero eso trajo al declararse un reino, o sea un estado independiente, el reino lo que es Inglaterra dijo que eso no podía ser, que este pueblo pertenece a Inglaterra y entonces eso atrajo más publicidad hacia el pueblo, vino más gente, empezó gente del propio pueblo, empezó también a abrir sus propias librerías y al final el sitio este se ha convertido en un pueblo de estos de bastante fama por aquí, lo que pasa que yo la verdad es que no lo había escuchado, de venta de segunda mano y estos libros básicamente es que tú vienes, mira, si te gusta algo, lo coges y como esta gente son muy honestas, lo pagas ahí sin necesidad de tener que haber un librero ni nada de esto. ¡Gracias! 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 tenés así abiertas, pues debería cerrarse sola, básicamente lo hacen igual, no sé si recordáis cuando estuvimos en Menai, que os enseñé cómo se subía y se bajaba la ventana, pues básicamente sería un hilito que uniría esta puerta a través del marco con la puerta, aquí tendría un peso y bueno, pues el peso simplemente haría que la puerta del baño se cerrase. El baño en principio, pues vamos a ver, me cago en la leche, a mí me van a coger para presentador de casa, ¿sabéis, no? A ver, bueno, pues eso es el baño, lo que os digo, no tiene puñetera papel de váter y hemos abierto todas las puñeteras armarios y no hay papel de váter, o sea, flipad. Después tenemos aquí el espantador de mosca, yo sé que es una trompeta, pero yo lo llamo espantador de mosca porque hace, bueno, tenemos aquí piso superior, le llamo espantador de mosca porque hace bastante tiempo tuvimos una reunión familiar con mis tíos, en donde hicimos una barbacoa, mis tíos y mis primos, toda la familia, hicimos una barbacoa y estaba, de pronto se llenó aquello todo de mosca y ya después de la barbacoa mi primo había empezado a aprender a tocar lo que es la trompeta y se le ocurrió pues lo típico, ¿no? Después de estar con la barbacoa la gente se suele poner con la guitarra, la música y mi primo pues sacó la trompeta para enseñarnos cómo tocaba y tocaba tan, tan, tan bien que las moscas se fueron y de ahí pues a mí se me ha quedado que eso es un espantador de mosca y no una trompeta. Bodo cachondeo, ¿no? Aquí tenemos otra de las habitaciones, techos normalitos y para que veáis el barrio en donde estamos, a mí la verdad es que no me gusta mucho, no me gusta ni la casa ni el barrio, pero bueno. Bueno, barrio, pueblo, ya os digo que no sé, no tengo muy claro qué es Starlight Town, pero es esto, la casa, vamos a ver, ahí, esto es el baño, pues todo esto pertenece, me cargo a la leche, todo esto pertenece a la casa y podríamos salir por aquella calle de allí supuestamente. Estas son las traseras de las casas, o sea, para que después digan que los españoles somos gente vaga, o sea, flipad. Qué cagada de trasera. Si os dice alguien que los jardines ingleses son flipantes, sí, lo de los palacios y todas esas cosas sí molan, pero lo de las casas privadas generalmente suelen ser una mierda, están asfaltados, los usan para poner los cubos de basura, o sea, es una mierda, pinchan un palo. Y después tenemos el otro dormitorio que es la habitación de matrimonio. Y os enseño las vistas, que este sí está un poquito mejor, porque te da... Ahí estamos, a un valle. Y... Bueno, justo aquí abajo tenemos aparcado nuestro coche. Y esto es todo de la casa. En principio creo que hoy no os voy a enseñar más nada porque estoy reventado, de hecho no me he ido a comprar con mis padres porque me quiero echar un rato. Yo digo, ha sido, pues, no sé exactamente los kilómetros que han sido, pero creo que ha sido cerca de dos horas y media para llegar hasta aquí contando con la visita al pueblo este de los libros, que la verdad es que ha molado un montón. También os digo una cosa, que si buscáis en internet el pueblo este de los libros vais a encontrar fotos que no concuerdan demasiado con el pueblo. No sé si durante todas las épocas del año, pero hoy cuando hemos llegado estaba lloviendo y entonces pues no había libros en la calle. Pero las fotos que podéis ver en internet de este pueblo son con libros, con bibliotecas en lo que son, en la mitad de la calle. Y eso mola un montón y básicamente es por lo que yo quería. Y es verdad que con lluvia y todo sigue siendo un pueblo con muchísima librería, pero molaría mucho más la idea que yo me había hecho del pueblo de, tú llegas al pueblo y todas las calles están repletas de libros. Porque, no sé, eso les daría mucho más encanto, pero bueno, es lo que hay. Que, no sé, en principio creo que no voy a grabar más nada hoy, no lo sé, pero eso. Dejadme abajo en los comentarios lo que queráis dejarme y nos vemos el próximo día y yo me voy a sober un ratillo. Y bueno, por la noche imagino que otra vez. Buen camino. Buen camino. Buen camino.